Hola a todos, y en esta clase vamos a empezar a trabajar con Spark SQL y los dataframes. En vez de Spark Context, pues vamos a tener que importar Spark Session, ¿vale? Entonces vamos a hacer from PySpark.SQL import Spark Session. Para inicializar también es un poco diferente y lo vamos a llamar Spark en vez de SC y vamos a hacer Spark Session.Builder.AppName, ¿vale? Y aquí le podéis dar el nombre que queráis. Yo voy a poner dataframe y vamos a poner get or create, ¿vale? Es un poquito más largo. Y una vez inicializado, lo que vamos a hacer es importar un JSON, ¿vale? Entonces si volvéis a home y vamos a upload, le podéis dar como siempre, ¿vale? Esto de personas, ¿vale? Personas.json. Recordaros de hacer upload, ¿vale? Entonces ya lo veréis que está por aquí. Aquí está. ¿Vale? Y, bueno, pues vamos a hacer df igual spark.read.json, ¿vale? Y aquí simplemente el nombre, personas.json. Muy sencillo. Una vez importado, bueno, podemos ver el dataframe, ¿vale? Podemos hacer df show. Y como veis, se nos imprime aquí en el Jupyter Notebook de esta forma, ¿vale? Tiene una forma específica de ver, enseñar las columnas y las filas, ¿vale? Y como vemos, bueno, tenemos la edad y el nombre con tres nombres y tres edades y uno está vacío, es nulo, ¿vale? Entonces podemos ver el esquema, ¿vale? Con df.print schema para ver cómo está estructurada este dataframe, ¿vale? Tenemos dos columnas, ¿vale? Edad es tipo long y nombre es tipo string. Si quisiéramos ver solo los nombres de las columnas, haríamos df.columns, ¿vale? Y esto es un atributo, no un método, así que simplemente haciendo así, sacamos una lista con los nombres de las columnas, ¿vale? Y otra cosa que podemos hacer también, pues hacer df describe, ¿vale? Si hacemos df describe, bueno, veréis que nos sale ahora un dataframe, así que tenemos que hacer show para poder verlo. ¿Vale? Y df describe, ¿vale? Lo que nos da es un resumen de algunas de las estadísticas, ¿vale? Con la cuenta, con la media, con la distribución estándar, el mínimo y el máximo, ¿vale? Entonces es muy sencillo una pequeña introducción a cómo, bueno, importar un JSON en este caso, ¿vale?